Mi nombre es Humberto Contreras desde Ángeles. Voy a hablar de la vainilla. Su nombre científico es Vanilla Pladifolia. Es originaria de México. Se cultivan los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Quindanado y Chiapas. Y la vainilla es una orquídea y su fruto da semillas para saborizantes y aromatizantes. Y los mexicas lo utilizaban para mejorar su bebida de cacao. Y cuando llegaron los españoles, revisaron la planta y se dieron cuenta de que se parecía a la vaina de sus espadas. Y la llamaron vainilla. Y cuando se regresaron los españoles de Europa, se la llevaron al mundo. Y por eso decimos de México para el mundo. Y la vainilla es utilizada para hacer flanes, bebidas, helados, leche, pasteles, chocolates, galletas, esencias, saborizantes, coca-colas y perfumes. ¡Gracias!